Hoy viene uno, si, se escuchó, se escuchó como siempre se escucha. Bueno amigos, ya estamos en vivo en directo, muy buenas tardes a toda la gente que nos sintoniza una vez más, una semana más, martes 8 de septiembre, como nos ha pasado, como nos ha ido pasando estos meses, pero súper súper rápido, un saludo a toda la gente que nos sintoniza como siempre, el día grande Chiloé, Nancud, que salimos de acá en indirecto, de la población 22 de mayo, de la puerta norte de la ciudad de Nancud, para toda la región, para todo el archipiélago, para todo Chile y para todo el mundo, por qué no decirlo, oíramos a todas partes, para todos los chilenos regados por el mundo, y a todos los chilotes regados por Chile y regados por el mundo también. Un abrazo enorme para todos, y aquí damos comienzo nuevamente a unas reflexiones más, reflexiones sancubiranas como siempre, mirando desde nuestro punto de vista, hablando un poco de la comuna de Nancud, hablando un poco de la contingencia a nivel nacional, un poco de la pandemia, que prácticamente se ha visto harto dinámica al tema, ¿verdad? Hemos visto un no desorden, pero hemos visto mucha gente que parece como que si la pandemia acá en Nancud ya hubiese pasado, y no ha pasado nada, no ha pasado nada, así que muchas ciudades de Chile contagiadas con una enorme cantidad de infectados, un alto porcentaje de los habitantes de algunas regiones infectados, ahí tenemos entre 1.800 y 2.000 personas infectadas todos los días, hablar de nuestros vecinos de Perú, tienen 10.000 infectados todos los días, así que chiquillos no se relajen para nada, seamos responsables, cuidémonos unos a otros, esto no ha terminado, y esto puede venir como pensando en Europa, en España que había terminado, y los días están vueltos a estar en cuarentena, así que tenemos conciencia de lo que está pasando, y veamos el día a día mientras no salga la vacuna, aquí no pasa nada, y la vacuna supuestamente, según los científicos y todos los lugares del mundo donde están tratando la vacuna, se está hablando a mitad de año, del otro año posiblemente la vacuna, así que chiquillos, responsables con todo, cada uno es responsable de que aún nadie necesita un fiscalizador para que nos diga que andemos con la mascarilla en la calle o tengamos la distancia, el espíritu físico entre uno y otro, cuidemos a nuestros ancianos, a nuestra gente adulta, a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestros abuelos que tienen sus abuelos ríos, ellos están bastante nerviosos por el tema del COVID-19, así que ese es como empezar el programa con una pincelada de la reflexión, como dije anteriormente y saliendo al punto, no ha terminado la pandemia en el mundo y mucho menos en Chile, así que responsabilidad para todos, salud, a la primera línea de profesionales de la salud, hasta el primero auxiliar que recoge el aseo en los hospitales, constructorios, se cofre y muchas partes más donde se hace el tratamiento y gente que traje con la salud, un abrazo para todos ellos y para toda la gente que tiene limpia la comuna de Ancú, como son la gente que hace el aseo de Ornatos también, nuestros amigos de Converos, nuestros amigos carabineros, la investigación, la barriera sanitaria que cada vez van que ando menos en Chile, pero deberían agudizar el tema que hubiera sido el 18 de septiembre y esto tenemos que tomarlo con responsabilidad. Bueno, empezamos el programa, como dije anteriormente, día martes 8 de septiembre del 2020, que no nos vamos a agudirar nunca, así que empecemos pues Juan Barriera, ¿cómo está usted? Buenas tardes, acérquese a la mesa, pase para acá. Yo hoy día me voy a sentar así, me voy a comentar que no nos gusta usar mascarilla. Sí, porque en esta instancia más de 1,70 metros, más de 1,70 metros a distancia entre uno y otro y siempre hablándola en la camarita, así que como dijo Juan Barriera, saliendo por Despabila TV, como siempre, reflexiones sanguidana y también con nuestros amigos, si eres Sancur, quédate en casa que tiene más de 80.000 seguidores, suscritos ahí a esa página importante que da la comunicación y las noticias al instante. Así que saludo también para la página Sira Sancur, quédate en casa. Bueno Juan Barriera, montones de cosas, ¿cómo has visto tú el desarrollo de esta semana, entre semana y semana? ¿Cómo has visto, para ir cerrando el punto del tema del COVID, cómo has visto tu responsabilidad en la comuna de Sancur especialmente? O sea, a mí me sorprendió la semana pasada, hubo un día bonito un sábado y salí como todo habitante de Sancur, pero me fui a mi casa porque el centro estaba repleto, había colas en todos los locales, en todas las tiendas comerciales, negocios pequeños, en las tiendas y en los negocios pequeños y en realidad era como un día de primavera maravillosa, sin enfermedad. Entonces me sorprendió eso, me sorprendió porque me recuerdo claramente la imagen de una persona, un hombre de la edad nuestra, que iba sin mascarilla y fumando alegremente y saludaba a los amigos y se detenía y volvía y seguía fumando su cigarrillo y se detenía a conversar con otro, a ver si era ahí un conocido, estilo así Marco Villarreal, una cosa así. Pero todo el rato sin mascarilla, entonces, y nadie le decía nada. Entonces de hecho en una farmacia que estaba haciendo cola, un señor estaba también sin mascarilla y el guardia le dijo, por favor, y el guardia se ganó un, una de esas, digo. Una retada. Una retada bien, bien retada, pero el que tenía razón era el guardia, claro. Entonces yo dije, ya, suficiente, me fui a mi casa y llegué sin ninguna de las cosas que salía a comprar. Pero me preocupó, me preocupó porque creo que ya como que estamos viviendo como si no hubiese COVID, como bien tú decías, como si en España no estuvieran en la misma situación crítica de hace seis meses atrás, como si en Antofagasta no hubieran problemas, si en Alica, en Pluntalenas, perdón, el alcalde está, RN, no lo vamos a acusar de ser antigobiernista, pero él está muy alarmado. Lo vi en una entrevista en la radio, decía que realmente estaría en problemas, Concepción también lo mismo, Puerto Montt, entonces el hecho de que nosotros hayamos tenido la bendición de no tener tantos casos, creo que no nos puede llevar a descuidar. Claro, a relajar, no descuidar. No sé, pues es como un equipo que va ganando súper bien, ya está terminando el camino y en los últimos tres jornadas se relaja y pierde el campeonato. Así es, así es. Y ahora como dices tú, Juan Enverría, sin duda que viene el 18 de septiembre, que es una fecha importante para el país. Estamos acostumbrados a la fiesta, estamos acostumbrados a las ramas, a la primera parada militar, montones de situaciones que este año no se va a hacer y también hay que tener cuidado, chiquillo, no ir a segunda casa, no invitar más gente que la que tienes en tu familia, porque este bicho tú no lo ves, este es un bicho que no se ve, no es tangible, pero sí te puedes contagiar y muchas veces puedes estar contagiado y sin tener síntomas, pero puede ser un tipo que está infectando al resto. Entonces es un tema bastante complejo, chiquillo, hagamos nuestra empanadita, basémonos bien, compremos nuestro vinito, compartamos con los papás, con nuestros hermanos, pero el núcleo familiar y siempre con el distanciamiento, chiquillo, no comer, se haces un pebre y no comer del mismo envase, ¿verdad? Esa es la cucharía como lo hacíamos antes con la sopepilla, pescamos un cuchillo y lo mandamos a la otra, eso nada más que ahora cada uno en su bolsillo, cada uno en su cuchara, individualizar todas las cosas que se están comiendo, porque de verdad, para tener este bicho, Juan Barriera, no cuesta nada, si es tan simple que tú, nada. Este bicho, no lo puedo dejar de mencionar, hasta ha dado para reírse en las redes sociales del presidente Piñera. En todo el mundo, ¿eh? Pero el otro día vi un video de México, imagínense México, en un programa de televisión mexicana, de videopolita, de farándula, se reía de la ciudad de Piñera y de los chilenos porque estábamos expulsando el virus con decretos presidenciales, entonces imagínate México, ya llegamos a México, ya estamos, somos géneros de burla. Y le preguntaban al virus y seguía de chilenos. Claro, y ellos ponían un monito animado, claro, y decían, no, 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 entonces no, demasiado, pero bueno. Sí, no, de verdad. Y lamentablemente como dice Juan Barriera, ¿verdad? Esto, uno mira televisión, escucha, de verdad, viendo los alcaldes, el alcalde de Lavín, alcaldesa de Providencia, Matei, ¿verdad? Y todas las ciudades más importantes de Santiago están abiertas, abrieron sus calles para el tema del comercio de restaurantes, todos sabemos lo que pasaron los chiquillos, los restaurantes han parado de antes de octubre, han dejado de pagar a su gente y se han paralizado porque un restaurante es la parte visible, pero quien alimenta ese restaurante son externos, son personas como cualquier otra y nada, vemos que están ahí, sabemos que el punto de vista del vivir día a día es tener un trabajo, pero también hay que colocar la balanza, el trabajo sobre la salud, no solamente si llegas infectado tú, te vas a enfermar, tú vas a enfermar a toda tu familia. Así que son datos, el ministro a veces se guioca, los dos ministros se guioca, salen un día a hacer un comunicado de prensa para arreglar la equivocación anterior, entonces uno ya no sabe a quién creerle, escuchamos científicos que dicen que no es la verdad lo que están diciendo los ministros, entonces queda mucha cosa en la burbuja y eso sin duda que a quién le va a dañar más a las personas más vulnerables, con escasos recursos socioeconómicos más bajos, pues entonces te das cuenta casi ningún rico o ningún famoso se enferma y si se enferma se salvan, pero los pobres se enferman y se mueren, esa es la diferencia, es una de las diferencias que si tú te miras y ves en el mundo qué rico, qué famoso, no muestra nadie. Sí, tú tienes toda la razón, si al final de cuentas yo le pregunto a la gente cuál es la estrategia diferente que tiene este ministro Paris con Manelich, la estrategia es la misma, es exactamente la misma, la diferencia es que el ministro Paris es alguien que, Manelich era alguien que no te escuchaba y hacía lo que quería, Paris te escucha pero hace lo que quiere. Y tú la pregunta pactada ya. Claro, entonces no tiene ningún problema porque la tesis principal del gobierno en este tema ha sido siempre, bueno, que se enfermen los que tengan que enfermar, que se mueran los que tienen que morir y sigamos adelante porque lo que no puede pasar es que pare la producción y nosotros que somos el gobierno y somos nuestros prios, nuestros hermanos, dejen de ganar plata, eso no puede pasar. Entonces lo que nos ha ocurrido es que el Estado, no hablo del gobierno, el Estado vaya en ayuda de los más débiles y los más débiles no son solo los más pobres, también están el microempresario como tú, el mediano empresario, toda esa gente que depende del día a día, la gastronomía, qué sé yo, no ha habido ese ayuda porque al final, si tú sacas la cuenta, Marco, primero los trabajadores financiaron con su seguro de cesantía el problema. Después salió el 10%, que eso salió por la presión ciudadana y no de los grandes partidos, salió de los partidos regionalistas, de los partidos chiquititos, del partido humanista, de por ahí anduvo la cosa. Después hubo que presionar los tipos ya, el tema de impuestos internos, que al final no es un bono, es un préstamo, que tú vas a pagar después vía impuesto. Y ahora nuevamente la gente está presionando por el 10%, pero otra vez no estamos metiendo la mano al huesillo nosotros. Y recordar que el Estado de Chile tiene un pozo de plata en acción, en bono, en dinero, en oro incluso, que está en el extranjero y que es producto de las utilidades de Codelco desde los 90. Y eso no ha tocado. No, no, eso no es que tocar, quizás para qué está, pero para nosotros no está. Entonces hay otro tema que, con esto termino, que son los 3.500 fallecidos que reconoció el gobierno hace tres meses atrás, que se le pidieron disculpas a la Organización Mundial de la Salud, que les puso el de ver la llaga por una periodista chilena que está en Nueva Mayor, y que indicaba todo el rato, señores, están contando mal, están contando mal, están contando mal, hasta que reconocieron, sí, efectivamente, sí, claro, Alejandra Matos. Hemos contado mal y son aproximadamente 3.500 muertos más, pero resulta que en las declaraciones oficiales del Ministerio de Salud no se cuentan los 3.500 más. Entonces cuando tú dices 7.000, son 10.000. 10.500. Claro, y ahora yo te pregunto una última cosa, Martín. Usted que sabe, es un comunicador social, ¿por qué no los programas ya no hablan de los fallecidos? O sea, ¿dejó de fallecer gente? Al contrario, está moliendo más gente. Pero ya no sabemos. Por eso digo, el manejo comunicacional, la estrategia comercial. Claro, tú pagas el espacio. Tú pagas el espacio, y ese espacio tú quieres que no se hable mucho de muerte. Claro, que se hable en positivo. Se hable en positivo, con una buena taxabilidad, y la taxabilidad no existe. No existe porque de verdad no existe. No, no existe. No existe, nunca se ha hecho el trabajo que realmente sí se ha hecho, como se habló al principio, nosotros también hablamos. Que después, con el tiempo, se le dieron más atribuciones a los gobiernos comunales, se le dio más atención a los consultorios, a los CEFAN, que ellos pudieran hacer algún tipo de intervención, ver los nichos con mayor vulnerabilidad dentro de una comuna, y hacer los testeos yendo a sus casas. Pero eso pasó después, ¿cuántos? ¿Tres, cuatro meses? Entonces, eso es lo que dice el ministro París, que es más comunicacional, es más chorito, es más simpático, es más amable, da la pasada, pero esas pasadas que da él, a los periodistas, esas preguntas ya están cuestionadas, o sea, ya hay una cosa antes. Y eso la gente, de repente, no se da cuenta. Pero como dice Juan, en verdad, para cerrar el punto, chiquillos, el gobierno no ha hecho absolutamente muy poco y casi nada para ayudar al pueblo. El pueblo se ayudó solo, el pueblo se ha financiado solo, el pueblo ha salido adelante con su plata, ese 10% es su dinero, y ese 10% reafirmó o fortaleció la economía de los pequeños negocios, como negocio de población, negocio por ciudades pequeñas o comunas pequeñas como Ancud, y con ese boom de plata que llegó, que es su plata, usted pudo comprar y seguir viviendo, pero el gobierno no ha estado a la altura, no ha colocado Lucas, del gobierno del Estado, de todos los chilenos, al bolsillo de todas las personas que realmente necesitan seguir viviendo. Da mucha pena, da mucha rabia, que mucha gente a esto, al tema que ha casi pegado al deslabón siguiente, que son las pensiones, viendo mamás, gente adulta que gana 114 luces como pensión, y máxima tiene que arrendar. He escuchado a una mamá por ahí que me decía y me contaba, Marco, porque uno conversa con la gente, me dice, Marco, ¿qué quieres que haga? Estamos pasando esto, mi hijo no tiene plata, antes me ayudaron, no me pueden arreglar porque no tienen plata ni para él. A mí, yo estoy pasando hambre, con esta plata no puedo vivir, yo tengo una casa, pero la estoy arrendando. He tenido problemas físicos porque he bajado mucho de peso, se me están cayendo los dientes. Entonces, ¿tú qué le responde a esa mamá? ¿Qué le responde a ese ser humano que vive, nace y que el Estado chileno cura y dice que la salud y la educación es un privilegio, no privilegio, es algo que el gobierno, es un derecho que tiene cada ser humano. Entonces, cuando uno escucha a estas personas, como yo siempre le decía yo, Juanito, cuando veíamos a la gente que estaba vendiendo sus verduras, ¿verdad? Afuera de Marza y entre las farmacias, muchas veces sus mamás, hoy por hoy, ya no venden lo que vendían antes, no tienen esa plata. Y como dice esta señora, a mí me hizo reflexionar de verdad, ¿por qué tienen que estar pasando a esta miseria? ¿Por qué tienen que ser así las cosas? ¿Por qué tienen que morir entregando todos sus días servicios de una comuna y de su país, sembrando a sus hijos, muchas veces ellas mismas educando a los nietos? Y después llega cuando tienes que tú devolverle la mano, cuando el gobierno tiene que devolverle la mano a estas mamás que son de 70, 75, 80 años con un sueldo de 114 lucas mensuales. ¿Por qué tienen que ser así? ¿Por qué no somos más sensibles, más buena onda, más simpáticos, como vienen con cartera abierta a estas personas? Más responsables. Más responsables con nuestro propio pueblo. O sea, ¿murir la gente con ese toparcal que nos va a morir? Sí, yo te digo, siempre marco nuestras discusiones, yo te digo, si más allá de que un gobierno se quiera definir como quiera definirse, de izquierda, de centro, de arriba, me da lo mismo, pero tú tienes como gobierno una responsabilidad con tu gente, porque no es con los argentinos los que tienes que responderle, es a los chilenos. Entonces, ¿para qué en fiestas patrias? Los presidentes se engalanan, van al hemiciclo del parque O'Higgins, a ver desfilar a las fuerzas armadas, si después se dan la espalda y se cambiaron de camiseta y se pusieron la camiseta de las empresas, se pusieron la camiseta del dinero, del poder y de la fama y se olvidaron completamente de la ciudadanía. Si tú tienes la obligación, por eso votaron por ti, por último, respóndeme a la gente que votó por ti, ya, que no es lo que corresponde, porque tienes que cuidar a todos los chilenos y chilenas. Ese es el problema con Juan Barriano. ¿Cómo le podés exigir a la gente que vaya a votar? ¿Cómo tú podés decirle a mí que vaya a votar? No, no puede, no puede. ¿Con qué derecho tú le podés decir a amigo vecinal, amigo de la población, junta de vecinos, reunidos ahí diez, porque más no se puede, va a ser una puerta a puerta y exigirle que vaya a votar por ti si tú no le distes nada? Porque a ti, a los políticos, no le pasa. Lo mismo que le pasa a la señora que le contaba recién que va a jugar mucho el precio le están cayendo los dientes. Tú tienes dientes muy bonitos, te los blanqueas cuando tú quieras ir, ¿ah? Y no tienes problemas de nada, ni de salud, porque tenés ni sapre, tenés un plan y un plan sobre el otro plan, pero los otros no tienen ni plan, amigo. Claro. No tienen ni Fonasa. Entonces, los consultores parados, los EFAN parados, entonces, no, amigo, entonces, veamos las cosas y como dije anteriormente, para terminar este punto, chiquillo, si queremos exigirle al pueblo, entreguemos lo que es del pueblo. La plata es del pueblo y alimentemos al pueblo. Y estas cosas que de verdad no sigan sucediendo, porque no están sucediendo cosas para terminar y ya terminando el punto del COVID, igual nos molesta mucho. A mí me dolió mucho, me duele mucho escuchar estas cosas, estas cosas, en lo que es la comunicación de diarios, de internet, tenemos el electrónico, ¿verdad? ¿Cómo se abusa contra la mujer? Yo soy hijo de una madre, Juanito es hijo de una madre, todos nacemos de una madre y muchas veces la madre se convierte en madre y padre. Y nada, pues vemos el fenicidio en Chile cada día mucho abundante, cada vez los porcentajes se están elevando mucho más, somos los primeros en Sudamérica. Entonces, ¿qué nos está pasando? ¿Cómo se está pasando como chilenos? ¿Por qué estamos actuando de esta forma? ¿Por qué le pegamos a la mujer? ¿Por qué la maltratamos? ¿Por qué la estamos encerrando en la casa bajo llave? ¿Por qué? Porque tú tienes la plata para comprarle el alimento, porque tú eres el que maneja las lucas y a eso te da el derecho de pegarle a la mujer, de tratarla mal, de inmigrarla, de inmigrarla. Es un tema, Juanito, que realmente molesta mucho y a esto tú le sumas que las autoridades o los entes que debieran estar encima de este tema porque muchas veces estos temas salen después de siete años, de cinco años o cuatro meses que tiene la denuncia de la mamá o la niña que está poniendo con el cabrón, pero nadie hace nada con protegerla. Hasta cuando te dan una cuenta, este tipo que la venía acusando, le va acusando, 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 cuatro o un año, pegándole, esta niña se ahorca, se mata o simplemente el tipo, el pololo o el amante o el que vive con ella, la mata. Claro, pero lo que pasa es que la raíz de esto que está más o menos investigado, que parece muy complicado, pero no es tanto, en realidad se basa en la idea de que, la idea del macho, del macho alfa, claro, del macho dominante, que primero la mujer no es una mujer, es una propiedad. Entonces, cuando tú concibes... Es mi mujer. Fíjate como todos hemos sido educados para presentar a la persona, tu compañera, tu amiga, tu amante, la persona que al final de cuentas es la que te levanta cuando en los fracasos es la vida, que no son pocos, el que ya tiene, pasó unos añitos más, que todavía somos jóvenes, pero ya pasamos unos añitos, hemos tenido más de una derrota, más de una derrota en la vida. Más de una derrota, sí. Sí, y después hay que levantarse de nuevo el día, claro, uno se levanta, pero ¿quién está al lado de uno? La mujer. A lo mejor diciéndole, por eso el nombre de esta página, Despabila TV, porque muchas veces es ella la que te dice, despabila, claro, despabila, o un amigo, una amiga, pero en fin, a lo que voy es que cuando tú no concibes a la mujer como alguien que es tuyo, como un objeto, como tu auto, tu casa, tu perro, tu gato, sino que tú la ves de igual a igual, con la mirada horizontal, y tú dices, aquí está mi compañera, mi amiga, mi partner, ¿me entiendes? No es que yo la protejo, ella también me protege, porque ¿cuántos hombres pueden, si hacen en este programa, después quédense pensando? ¿Cuántas veces ella me cubrió a mí cuando nadie me iba a poner un peso por mí? ¿Cuántas veces la pareja, la señora, la esposa... La jugó por ti. La no, se la jugó completamente por ti, cuando nadie... Ni su familia. Ni tu familia, ni mi nada. Ni la niña, ni la niña que se case contigo, conmigo. Y a veces ese mismo hombre se toma dos tragos, se toma un piquito con un amigo y se pone el eso. ¿Por qué? Porque en su cabeza está pensando que la mujer es de ella como si fuera una cosa, y la mujer no es una cosa, es una persona igual que nosotros, que por las cosas de la economía, de cómo cambió el mundo, ahora tiene la libertad de ganar más dinero que lo que ganaba antes en la casa, porque en la casa no se gana plata, aunque las abuelas educaron a los cabros, le ayudaban al tipo, lo vestían, educaron tres generaciones y no ganaron ni uno. Pero la miraban así como que nada, como que la abuela no hizo nada. Todo lo hizo el abuelo a él, pero a ese gallo alguien le blanchó la ropa. ¿Le hizo la comida? Le hizo la comida. Una empresa se benefició porque ese hombre llegaba lavado, peinado, vestido, comido, con salud y con bienestar y fuerte va a trabajar. Y cuando está enfermo, ¿quién le entrega los remédicos en el agua? ¿Quién le cambiará la sana sacamos? ¿Y cuánta plata se ha ahorrado? Y esa es la discusión feminista que la gente no entiende. Las feministas no dicen, acabemos con los hombres. Lo que las feministas dicen, a ver, vayamos sumando el aporte de la mujer que no se contabiliza. Porque por ejemplo, tú, tú dijo que está enfermo, ¿cierto? ¿Qué hace el hombre? Ah, ¿qué le pasó al niño? No, que iba allá, listo. Perfecto, va a comprar los remedios. Pero ¿quién administra los remedios? ¿Qué le alimenta al niño? ¿Quién cuida al niño o está trabajando? O cuando trabaja los dos. Porque incluso cuando los dos trabajan, el hombre suele... A la di... Lavarse las manos del problema. Agarra su cigarro, su café, su té, se va para afuera. Bueno, están limpiando el... Voy a decir una cosa... La parte baja del niño. En el fondo del poto. Obvio. ¿Quién no lo ha hecho? Pero tú no lo... Claro, pero muchos hombres no lo han hecho, Pumarco. Sí, po. ¿No tienen idea de lo que se quieren cambiar un pañal? No, no tienen idea. Y entonces después, yo creo, sigo insistiendo, que todo esto, el asesinato horrible, ocurre porque el hombre cree que cuando se casó, se puso de novio, de pololo, se compró una cosa. Y esta cosa es mía. Y tiene que comportarse como yo te digo. Y no... No, oye, esto Juan Barria, tú, si uno irá más abajo, ¿verdad? Esto es culpa, primero, de un país tercer mundista, de un país sin oportunidad, de un país desigual. ¿A qué me refiero? Cuando pasa esto, el gran porcentaje de estas personas, de estos tipos, que no deberían de llamarse de tipos, deberían de llamarse maricones, porque no pelean con los hombres, pelean con las mujeres. Estos inhumanos, muchas veces, vienen de familias que no tuvieron la oportunidad, no tuvieron esa oportunidad que lo tuvieron todos. Fue un país desigual, con colegios que fueron diferentes, que el papá ya venía pegándole a la mamá de cuando él era pequeño. Y él seguía, venía al colegio, seguía a dormir y la pieza al lado, el papá le pegaba a la mamá. Y este niño se nació y se fue formando un tipo, un niño, primero que nada, silencioso. Segundo, sin autoestima. Tercero, muy poco comunicacional. Tercero, muy retraído, pero con una raíz enorme, con una cosa interior muy fuerte. Entonces fue creciendo, fue creciendo, después se dio cuenta, cuando tuvo una polola, se acordó los temas que pasaban antes con él. Para darle una explicación a esto, pero también es culpa del gobierno, de la situación, del sistema, que tienen que intervenir los asistentes sociales, como siempre he dicho, intervenir las casas también. Los comerciales de cerveza, ¿cierto? Un comercial de cerveza típico. En pandemia, máximo. No, pero piensa en la normalidad. Nosotros normales, cuando vemos los comerciales de cerveza. Normalmente, hay una niña, la cerveza está así, las gotas caen, sí, con la espumarilla. Ella tiene los labios muy pintados, y tiene un escote, y se tira la cerveza, y la cerveza cae por el escote. Y ya, y nosotros decimos, ah, mira, que lo encontramos normal, que una mujer muestre los senos, para algo que no tiene nada que ver con los senos, que es tomar cerveza. Yo te pregunto, ¿cómo sería ese mismo un comercial, con un compadre, el torso desnudo, dejándose caer cerveza? ¿Qué diríamos? ¿Nos parecería normal? No. ¿Qué está haciendo este hinchando el cuerpo, vendiendo la cerveza? Ah. Ah, pero no nos parece, ahí empieza el machismo. Cuando no nos parece raro, que tú vendas autos, cervezas, joyas, refrigeradores, cualquier cosa, le pones una mujer, más o menos bonita, arreglada, se me desnuda, y no te parece que eso sea raro. Por ejemplo, yo me acuerdo, no sé si te acuerdas de esa época, yo estaba en el norte, estaba viviendo en Santiago, cuando apareció el tema de los vedetos, de los vedetos, por primera vez. Y fue un escándalo nacional eso, porque hombres bailando en ropa interior, eso es. Pero durante años, no nos pareció raro que las mujeres se sacaran la ropa. Eso no nos pareció raro, nadie se cuestionó, dijo, oye, en realidad, como... La televisión, este es el área de la noche, ¿eh? Claro, ¿te acuerdas? La española que venía, está... Sí, española, la ucraniana. Pues claro, entonces todo... La misma vez, la vez más importante de Chile, que ahora es mamá, y está ahí, con nuestro amigo Kike Morandé, que él fue uno de los precursores... Entonces, algunos dicen, no, que esto callo no le parece el cuerpo femenino, no es eso. Es la cuestión de, una cosa es que un valor es... Manipular la estética, claro. Manipular a la mujer y venderle un objeto. Manipular a la mujer y convertirla en objeto. Entonces, no, pues... Entonces, ¿por qué no lo hacen con los grandes jugadores de fútbol? Porque a ellos no los pueden vender así, ¿no? Porque en cambio, cuando ellos venden, ellos... Por ejemplo, cuando este chico, Alexis Sánchez, ganó plata haciendo el comercial de los dos perritos, que yo no creo que ahí sean suyos, pero ya, supongamos que son sus perros. Y vendrán comida. Ya, pero él no mochó ni siquiera el codo izquierdo. Ya. ¿Y por qué no lo pusieron en el calzoncillo, mochando el cuerpo que les gusta a las niñas, y vendiendo comida de perro? Claro, ¿por qué no sale la bomba 4? Porque si fuera una mujer, lo hacen. Sí. Y nosotros lo mirábamos y no nos parece nada raro. A ellos hasta el día de hoy, bueno, que va a ser... Bueno. Pero para instalar el tema de Juan Marriela, o sea, como ejemplos chiquillos, aquellos... Propongamos un ejercicio. Propongamos un ejercicio. Para que empecemos a acabar con el machismo. Cuando usted vea a un comercial amigo mío, la de usted, hombre, y salga esa mujer vendiendo un producto, vea cómo está vestida. Y vea si eso corresponde con la realidad que usted vive. Y si eso es normal. Cuando usted empieza a ver las cosas así, con ese ejercicio, y diga simplemente, no, es una tontera. O sea, ¿por qué ponen a esa niña desnuda que tiene 18, 19 años? Porque las modelos que presentan en la televisión muchas veces ni siquiera alcanzan a la edad adulta. Claro, no sé. Y aparte para llegar a ser modelo de ese tipo de marcas que estamos hablando, hay un casting enorme donde llegan muchas chiquillas que son hermosas, preciosas, lindas. Exacto. Independiente de la altura, independiente de la contextura física, pero no se exige cualquier contextura física para poder hacer este mercado. Claro. Entonces llega esta niña. Está la mujer con rasgos guichos. Entonces llega esta niña y se deprime, su autoestima se va hacia abajo. Claro. Pero esos son temas, verdad, ya más de otro hilo, verdad. Pero para que quede claro, chiquillos, cuando uno vea, escuche en la noche que están pegando a una mujer, hay números donde llamar, hay gente que lo puede atender, las mismas mujeres, tiene un número, el 1455 es exclusivamente para las mujeres maltratadas. Y hay un WhatsApp, también búsquenla por ahí, chiquilla, que si no pueden llamar por teléfono, se pueden comunicar por WhatsApp, porque muchas veces el tipo está drogado, está borracho, o está fuera de sí, y después tiene un segundo que le pueden salvar la vida. Pero como digo, aquel, ese tipo, ese maricón, porque no tiene otra palabra, un maricón, le pega a un hombre, le enfrenta a un hombre, pero no le pegas a la mujer, porque esa mujer es la que tú, te hizo nacer a ti, amigo. Esa mujer es la mamá de tus hijos, es la mamá de tus nietos, es la mamá de tus sobrinos. Así que no seas tu compañera de la vida, que cuando estás con problemas, no sé, físicos, que te falten, no sé, una pierna, ella está contigo. ¿Verdad? ¿Y quién más, en el porcentaje de vida, quién más está con el hombre? La mujer está sobre el porcentaje del hombre con la mujer. El hombre cuando tiene una mujer... ¿Va a terminar más mal? Claro, cuando el hombre tiene a su mujer que está lisiada, tiene problemas mentales, tiene problemas físicos, tiene problemas de movilidad, el hombre llega y se va a dejar a la mujer volar. La mujer, un gran porcentaje, con el mismo problema, la mujer queda con el hombre hasta que volar. Esa es una diferencia. Así que, para tratar el tema chiquillo, escuchamos esos temas y vemos que en la calle están... Si me lo permite, Marco, un tip que me enseñaron una profesional de la edad social. A veces, cuando están golpeando en la casa de al lado a una mujer, a una niña, a veces, la mejor forma de enfrentar esa situación no es ir a confrontar a la persona. No, no, no. Sino que, mira, tú puedes hacer la llamada, pero si tú ves que no pasa nada, porque a veces no pasa nada, puedes ir a la puerta y tocar y preguntar otra cosa que no tiene nadie, o sea, vecino, ¿sabe qué? Se me cortó la luz, ¿me podrían ir a ayudar a la luz? Ah, ¿qué le pasó? Lo sacaste de la casa. Lo sacaste de la vida. O, oye, vecino, ¿sabe qué? Puedes ver una foto, usted sabe que no nos molesto nunca, pero me tiene dos luquitas, no, que está igual. Pero ya lo sacaste del momento de violencia, ya la cortaste. ¿Y se dio cuenta? Según los especialistas, claro, es muy difícil que esa persona vuelva adentro y siga golpeando, porque tú ya cortaste la situación. O sea, no tiene necesariamente que ir a confrontar. No, no, no. Pues incluso golpear la pareja, oye, ¿sabes qué? Están robando en otra parte, qué sé. Claro. Cualquier cosa, pero que saque, salir del momento. Eso sería mi aporte, don Barro. No, ¿verdad, Juan Barriensi? La verdad que a uno le molesta demasiado este tema, porque vemos el día de hoy, ¿quién no tiene una hija? ¿Quién no tiene una nieta? ¿Quién no tiene una sobrina? Y la queremos tanto, y la amamos tanto, porque la mujer es para amarla, para cuidarla, para protegerla, son las más hermosas del mundo, son las más lindas, son las que necesitamos el día a día para su vivir. Viviendo y seguir esparciéndola nuestra humanidad. Entonces, ¿por qué le hacemos eso a ella? Y hoy día vemos, como dice Juan Barriensi, que cada día, para terminar este tema, cada día, no hay gente que te esté al otro teléfono como los carabineros. Hoy día los carabineros hay un 71% de no inscritos este año para ser carabineros. Lo que yo le contaba, reflexiones anteriormente, le contaba a mi sobrino y niños que son carabineros de 18 años. Pasó en 18 años. Lo que yo le dije. Claro. Esos niños que tenían la vocación de servicio para ser carabineros, porque querían sacar a su familia de la pobreza, porque siendo carabineros tú tienes una posibilidad de tener una casa propia. Puedes estudiar. Tenís la educación y la salud que te lo entrega la institución. Pero hoy día, cuando ya dejaron la quemarropa estos cabros pequeños, jóvenes, carabineros, hoy día el 71% no está inscrito en carabineros. O sea, ¿qué significa eso? Que no vamos a tener carabineros el próximo año, el año que sigue, ni nada para adelante. ¿Por qué? Porque esta cosa se disparó, los carabineros están solos en la calle. Nadie los protege. Muchas veces no tienen ni la protección del vestuario o al final del Estado que lo proteja. No lo protege nadie. Los legisladores, no hay legislación que esté apoyando a carabineros. ¿Y qué pasa con esto? No vamos a tener carabineros. Y no tener carabineros se va a ver un tesoro generalizado cuando tú necesitas llamar a carabineros porque todos necesitamos. Le decimos Paco, le decimos lo que sea. Pero cuando tú estás en problema, ¿a quién llamáis? Al 1, 3, 3. ¿Cierto? Para lo que sea. Inclusive cuando no hay ambulancia, llamar a 1, 3, carabineros para que te lleve al enfermo al hospital. Y hoy día vemos que el Estado no entrega nada a los carabineros. La legislación, los tres poderes del Estado no entrega absolutamente nada a carabineros. Y estos carabineros que pensaban en entrar a los grupos de formación policial como que tenemos acá en Ancud, en Villavista, uno de los más antiguos de Chile, hoy día cuando llegaban 250 todos los años, hoy día hay 50 instintos. Esa es la realidad, Juan Barrio. Claro, yo tengo otra interpretación. Yo creo que Carabineros se lo ganó. Sí, sí. Pero con un puñado. No, sí, sí, sí. Son 70 mil carabineros. Pero se lo ganó porque, mira, hace dos años atrás supimos que 2.700 millones desaparecieron de Carabineros entre la oficialidad. Sí. No se sabe en qué se lo gastaron, pero se lo gastaron, ¿me entiendes? Entonces, ayer vi un reportaje del 2019, de febrero de 2019, donde se entrevista a un buscado primero de Carabineros, Marco Lincopan, o Matías Lincopan, un jovencito, de 2019. El cabrero estaba postulando al Gópez en la Rebucanía, iban en una tanqueta, porque no lo hagamos tampoco que van desnudos, no van desnudos, van en una tanqueta y el compañero del de al lado estaba jugando con una escopeta, estaba jugueteando con el arma y todo, sin seguro, y se dispara, y le pega en la pierna a este joven. Le destrozó la parte baja de la rodilla, pero no lo dejó, no gritaba ni nada, pero su recuperación fue muy larga. Bueno, cuando él contaba que cuando el general de la zona de Carabineros fue a verlo al hospital y le dijo, Lincopan, tú estás postulando al Gópez, sí, mi general, bueno, le dijo, voy a usar el mismo palabra que el general, cagaste, bubba, o sea, no le dio ninguna posibilidad de nada, y qué pasa, lo terrible es que él es un joven que está actuando con la verdad, porque le explica a su oficial lo que pasó, el oficial le dice, sí, pero es que tu compañero se le fue a partir, sí, le dijo, pero es que eso no corresponde, y el mismo compañero admite que, que le han barro y que le disparó a su propio compañero, porque quitó la carrera, pero este joven llegó herido al hospital, ¿qué dijo la prensa de la Oscanía? ¿qué se, qué se, qué se, qué se, qué salieron los titulares? Mapuches de una comunidad atacan y atramanzan a Carabineros y hieren gravemente a joven, Carabineros, entonces, el caro este, cuando ve los titulares, cuanta el mismo, llama a su superior, su capitán, y le dice, eso no es cierto, capitán, si todos sabemos qué pasó, entonces él le dice, no, pero a ver, quédate callado, porque, le dijo, pero es que ese no es procedimiento, porque, y ahí el niño le relata que todo lo que se hizo desde el momento en que le dispara accidentalmente, su colega, no se hizo parte, no se metió en el libro de, de, de entrega del turno, no se hizo contra el día de los tiros, no se hizo ningún procedimiento que correspondía, y más encima, fueron culpados personas concretas de una comunidad Mapuches, entonces, qué pasa, que el joven de hoy día de 17, 18 años, en muchos casos, ya existen otras posibilidades, que le están ofreciendo o la Marina, o el Ejército, o la Aviación, con un perfil más bajo, con mejores ingresos, incluso Gendarmería hoy día ha subido su nivel profesional y de ingresos, y ofrecen más garantías que ganar dinero, entonces, tú cuando eres un cabrón atento y te gustan estos temas, y sigues las noticias, o más o menos sigues las noticias, y ves estas cuestiones, ves lo que pasa en la calle, ves el desprestigio de la institución, ves estas cuestiones que salen en televisión, porque esto es reportaje de Canal 13, tú dices, no, o sea, perdónenme, pero mejor me voy a la aviación, tengo una carrera de mecánico en aviones, que no es menor, electricista, o técnico aeronáutico, y vivo tranquilo, y no me meto en problemas, si es el tema, Juan María, bueno, para el general de los chiquillos de la tele, que nos están viendo, salimos por, esto es Reflexiones Sancubitá, tan sorbiden chiquillos, compartan el video siempre con sus amigos, grupos, salimos por Despaira TV, también, siempre hablando, por Silvia Sancubitá, quédate en casa, pero como dice Juanito, verdad, a mí me molesta mucho el tema de Carabineros, para terminar este punto, como dijo anteriores veces, estuve inserto dentro del Grupina Carriera, dentro del colegio Carabineros para formación policial, y llegan 250 niños de todo el mundo, y hoy día vemos una cantidad de gente que este tema son 50, 60, presentes, entonces también hay que ser responsable de la noticia, de la información, he escuchado mucho, desde la democracia hasta el día de hoy, Carabineros ha hecho lo que ha querido hacer, estoy hablando de los grandes mandos, de los directores, han sido intocables hasta por el presidente, cuando el presidente le pidió la renuncia a un director general de Carabineros, él le dijo que no estaba, no tenía otras ilusiones para sacarlo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Vemos que esto, los tres poderes del Estado nunca han hecho las cosas bien, el Poder Legislativo, los senadores y diputados no han hecho leyes para hacer las cosas más normales Carabineros, que es una institución de todos los generos que queremos tanto, ellos están muy bien evaluados siempre, pero el grupito chiquitito que son los generales, los más grandes, y la masa general que vemos en la calle, que barro y incendios, que está en todas partes, que está viviendo la nubión, que está viviendo con caballo el tema de la frontera, ellos son normales como cualquier otro, ganando 800 lucas mensuales sin ir a su casa dos o tres veces en dos meses, pero este tema viene de muchos presidentes, porque los presidentes no han sido capaces ni los legisladores tampoco de hacer las cosas bien, porque Carabineros ha hecho lo que ha querido, con las platas, se han robado las lucas, han hecho lo que ha querido, comprándole a su hermano las botas o el uniforme, y por qué, porque las leyes no están claras, eso es tan simple por eso, si tuviera una ley fuerte, fortalecida, grande, eficiente, no tendríamos este problema, y lo otro que cualquier bicho, cualquier persona, a face to face, a frente a frente, le saca la madre a un carabineros con 20 años, con dos años de servicio, porque entró a los 18, tiene 20, le saca la madre, lo escupe, anda a Estados Unidos, escupe a un carabineros, escupe a un carabineros en Estados Unidos, son 25 años de cárcel, sin fiscalía, sin un abogado pagado por el Estado, no entras a ninguna parte y te mandan así, de una, presión. Bueno, Estados Unidos no es muy buen ejemplo, pero... No, pero por lo menos las leyes se cumplen, Claro, pero en el caso es que, por ejemplo, yo estoy de acuerdo, Hay que hacer lo que pasa también. Sí, claro, pero tú poneme un leyes entonces que me protejan a mí como civil, porque nosotros tenemos experiencias diferentes, yo estaba en discusiones con carabineros, me acuerdo de feste en un momento, una vez que iba pasando por una plaza de Chile, y había una pequeña manifestación de siete viejos antiguos de presos políticos, expresos políticos, era una nacre, ni con la calle, estaban alegando por el Ministerio de Salud y otras cuestiones que tienen nacre, Pero lo mismo siempre, por la salud. Por la salud, porque son viejos ya. Ya los encanaron, tuvieron tres años en cana, cinco años en cana, un año en cana por política y ya, de eso hace muchos años. Uh-huh. Pero ellos tienen sus propios problemas y los alegan. Bueno, eso es gente que los metieron por alegar. Sí, sí, correcto. Y eso no lo vaya a perder, que 30 y 70 años. Y llega Carabineros, y el capitán, o oficial, no sé, yo lo empecé a mirar y llega mal. Y llega mal, o sea, llega, no llega, no llega, buenas tardes, mire, este es un espacio público, no. Llega como Rambo. Llega como Rambo, agarrando a chuchar a la gente. Pero, ¿por qué? ¿Qué es lo que yo miraba? Porque hay una doctrina de Carabineros que no se ha cambiado. ¿Ven? El Carabineros no es imparcial. Es la misma del gobierno militar. Sí, es la misma, no ha cambiado absolutamente nada. El Carabineros se come un asado con los cañoneros, y a un cabrón que le están pegando a Santiago entre 5 del rechazo, porque él ya con su banderita la prueba, le están sacando la mura al cabrón, viene Carabineros, y como dice el chiste, entre los 10 le pegamos. ¿Por qué? Agarran al cabrón. ¿Cómo tú, como Carabineros, en qué criterio, en vez de detener a los adresores, detienes a la víctima? Lo único que hay ahí es ideología. Nosotros tenemos una policía para militar, que ya no se usa en el mundo, y muy ideologizada, y está ideologizada completa. Nuestra policía es mucho más UDI que la UDI. Entonces, cuando tú tienes una policía, no te digo en el concepto político, porque entiéndame bien, yo no estoy hablando de que el Carabineros piense, ah, yo soy UDI, voy a firmar. No, su concepción del mundo es ese. Entonces, le revienta a los chascones, le revienta a las lesbianas, los gays, los transexuales, los que discuten, los comunistas, los que ellos consideran comunistas. Todo eso, mira, mira el video del Carabineros que le está gritando un profesor de historia, comunista, tal, por cual. Y el tipo le dice, con toda calma, soy profesor de historia. Por eso te digo. Pero a ver, ¿cómo un profesor de historia pasó de profesor de historia a comunista? Entonces, cuando tú a una institución armada que tiene un carácter policial, la conviertes en paramilitar, no estudias su doctrina, ¿qué le enseñan adentro a esa gente? Yo te pregunto, tú fuiste instructor físico y todo, pero más allá de ser instructor físico, también hay una instrucción que es técnica, pero por debajo hay unos conceptos. No sé si estamos claros, Juan Barreno, que tomemos otro tema. Entonces, yo diría al cambio total a una policía nueva que se llame Policía Nacional de Chile, Policía Renovada de Chile, no sé. Esa es la pregunta, esa es la respuesta. Y cambiemos a esta policía. Por eso la gente de la casa dice, está bien lo que hizo Juan Barreno, está bien lo que hizo Marco, pero por eso le digamos una cosa. ¿Qué es lo que queremos nosotros como habitantes de este país, como chilenos, qué carabineros queremos? Eso. ¿Qué carabineros queremos? Yo quiero el gobierno uruguayo. Queremos carabineros educados, formados tres años en los colegios de formación, y tengan un trato digno, como tiene que ser con la comunidad, porque ellos vienen para la comunidad y la comunidad les paga el sueldo a los carabineros. Entonces tenemos que tener un carabineros formado a lo que quiere el país, con altura, carabineros con una coeficiente electoral muy alto, carabineros que hablen en inglés, que hablen en francés, y en alemán. Que sean imparciales, Marco, que sean imparciales. Porque la lucha que hiciste tú es verdad. Porque mira, un carabinero imparcial que aplica a rajatabla la ley, yo te aseguro, como que me llamo Juan Barria Leal, que el día de mañana al haber una protesta, la misma gente va a parar al gallo violento. Sí, por eso es el ideal. ¿Por qué? Porque vas a tener una policía que va a ser completamente luchada, entonces va a ser una policía que usted sea azul, verde, amarillo. La ley dice, a ver, usted me corta la carretera, haz preso, venga acá, listo. Tenga poncho, no tenga poncho, ya, pero si tú tenías una policía que a uno le pega y al otro le come un asado, estamos malos. No, yo quiero una policía como la que tú dices. Bueno, yo tengo una policía educada, formada, con buenos valores, soy hijo de mamá, hijo de familia, conocer el sentido de la familia, conocer el sentido de la debilidad, conocer el sentido de los que tienen menos y los que tienen más con una bala así. Son todos iguales bajo el margen de la vida. Una policía comunitaria. Nada más, y para qué tenemos la alma y para qué seguimos gastando plata en tanques, en aviones supersónicos, en aviones que espías no peleamos con nadie. No estamos peleando con nadie, ¿por qué esa plata no la invertimos en salud? ¿Por qué esa plata no la invertimos en vacunas? ¿Por qué no le damos mejor situación de vida a la gente que no tiene nada? En vez de comprar aviones que son millones y millones, cuando estamos solos y tenemos un avión que está 40 años luego de nosotros. Nosotros tenemos un avión que está aceptado bien. Claro. Entonces, no, si cumplimos con nadie, al contrario, estamos tratando de ser esta región en Sudamérica, los 10, 11 países, ser mejores hermanos y vivir todos en comunidad y ser el día de mañana en la potencia como agrupación. No estamos tratando de ser mejores con nadie porque somos un país muy pequeño, muy pequeño. 18 mil habitantes argentina que nos miramos así a la pasada tiene 40 mil, Colombia hacia la pasada tiene 50 mil, Brasil hacia la pasada tiene casi 300 y México hacia la pasada lo doblan, lo triplican a Brasil. Entonces, veamos las cosas así, ¿quiénes somos? Y aquí al sur le estamos. Somos así un pequeño país. Así un pequeño país, pero somos más choros que pensamos en choros. Bueno, ese es el tema chiquillos de hoy, entonces antes de irnos vamos a dar una pasadita cinco minutos antes que nos vayamos, el tema de las presidenciales que va a ser contado que va a ser convencido en la VIN, ahora con mi... Tenemos dos corriendo nomás. Con mi alcaldesa Matei que se viene a la cancha también. Claro, ella quiere, ella quiere. ¿Cuál es la mirada de Juan Barriá? Tiene tres minutos para hacerle proceder de ese tema. Rápido, yo diría que que la VIN es el único que se ha dado cuenta en la derecha que todo cambió. Te lo digo así, yo creo que Matei, ella va para defender lo que ya existe. No, ella no va para cambiar nada ni mejorar la cosa. No, ella va como como a cuidar el tesoro. Ella fue candidata presidencial. Claro. Sabiendo que no iba a ganar. Ella lo sabía que no iba a ganar. Sí, claro, pero es que estaba reemplazando a este señor Longueira. Sí, que entró en depresión, en chulcar, en el colegio. Pero igual está la cabera sabiendo que había perdido, sabiendo que no tenía ningún apoyo de ningún partido, de tu mismo partido. No, no, pero sí, obviamente, sí. a ver, Ebeni Matei, al igual que su padre, que es una línea que yo no comparto en lo absoluto políticamente, pero no hay que desmerecer de que ha sido una mujer completamente consecuente en su línea. Exacto. ¿Ya? Y firme. Y firme, ¿no? Si eso está aburrido. Aparte, se me ha dado unas par de caídas cuando la entrevistaron en la prensa el año pasado y salió corriendo y ahí hizo el ridículo. Quedó completamente espectigiada, pero más allá de eso, ella va a defender. Aquí, Lavín es el que presenta una nueva cara porque Lavín ya, Lavín es un animal de olfato. Lavín es puro olfato. Lavín no es un intelectual, no es alguien que procese más de tres números, no es alguien que leo mucho, no, pero es de olfato que es muy importante en la política. Él huele, aquí se quemó todo. Nuestro amigo Javier que está bien evaluado también, ¿cuál es la mirada Juan María? Yo creo que Javier es perfecto. Lo que pasa es que Javier me da risa que tiene muchas cosas a favor y muchas en contra. Uno que tiene en contra es el anticomunismo del chileno, que se lo metieron por fuerza los militares y no se lo ha sabido sacar. Además de un anticomunismo completamente ignorante porque no tiene idea del Partido Comunista de Chile. Habla del comunismo chino, mira, el chileno, fíjate, cuando habla de los comunistas habla de los rusos, habla de los chinos, habla de los cubanos, habla de los venezolanos, pero no tiene idea del Partido Comunista de Chile, de Partido Comunista, que ya cambió, es muy largo a explicar. Ese es un lastre que tiene Javier. Es un ancla que lo tira para abajo. Pero lo que tiene a favor es lo que ha logrado Enre Coleta. Entonces, si tú me preguntas ahora ¿a quién le falta a Javier? Sonreír más y ser más propositivo. Ir menos en criticar porque la crítica ya la sabemos. Ya sabemos que no es para. No, ahora dime, compadre, ¿qué vas a hacer con el Ministerio del Interior? ¿Qué vas a hacer con Economía? ¿Qué vas a hacer a nivel internacional? ¿Qué vas a hacer con la seguridad de las carreteras? Claro, ¿qué vas a hacer con las carreteras? Con Carabineros. Con Carabineros, ya, pero en lo concreto, menos, menos, ¿ah? Sí, no, verdad. Ya, y lo mismo le pediría a Lavín porque Lavín ha hecho puras declaraciones de, ay, yo me siento socialdemócrata, yo soy un gran demócrata, pero ya, pero en lo concreto, pues Lavín, vaya a poner nieve, playa, playa de las plazas, ¿qué vas a hacer? No, verdad. El próximo martes vamos a hablar un poco más exceso del tema de lo que es la gobernialidad, de esos candidatos presidenciales, candidatos comunales también, candidatos concejales. Seguro que le trae ese tema. Vamos a entrar con ese tema la próxima semana, chiquillos, así que nada, saludarlo y querernos mucho como siempre, respetando siempre, cuidar a nuestras madres, a nuestros padres, no faltar el respeto nunca a las mujeres, nunca, ni a la mujer ni a nadie. Así que nada, esto es Reflexión Sancuitana que llega a su término, transmitido también por Despabila TV y al mismo tiempo en Cielo Sancuit y Atencasa que son una plataforma importantísima para el crecimiento de la comuna, para el crecimiento de la provincia de Chiloé y por qué no decirlo, el día de mañana va a ser esta plataforma más nosotros cuando ya nos convertamos en esta provincia en región, digamos región de Chiloé y ese tema vamos a dejar para más adelante. Pero vayan pensando en este tema que Dios les bendiga siempre, cuídense mucho, amense mucho y responsabilidades de todos. Muy buenas noches, y ¿no? ¡Gracias!